¿Te voy a pasar otra vez? No. Capitanes y jugadores del Levante Autodeportiva, personal y aficionados, sed todos bienvenidos a la Casa de la Madre de Dios. Hemos pasado momentos de dificultad, pero todo en la vida se sobrepone y ante la Virgen acoge, ayuda y caminamos con ella como Madre nuestra. Por María, escúchanos. Por todos los retos asociados en el Evangelio, para que pongan la inclusión y ánimo en esta etapa en la mañana. ¡Soy a la madre, a la Virgen acoge, a la Virgen acoge. ¡Aleluya, todos a una vez! 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 Tener un poco más de suerte en esos momentos tan difíciles, ¿no? Con lesiones que también le han pasado demasiado. Y creo que es algo muy importante para que la temporada salga bien. Mira, te lo despedimos en las noches. ¡No, no, no! ¡Las veces, las veces, las veces, las veces. ¡No! ¡Bien!